Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 14 días de parálisis del gobierno de Estados Unidos, podría haber una luz en el camino. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, aseguró que se está alcanzando algún acuerdo para reabrir las operaciones del Estado y elevar todavía el techo de endeudamiento del país. Me estoy enlazando con Jefferson Esprilla, que nos tiene todos los detalles. Desde Washington, Jefferson, buenas noches. Hola Paco, muy buenas noches. Hoy es en el día 14 ya de cierre del gobierno federal, entrando a la tercera semana de cierre de las operaciones federales aquí en los Estados Unidos. Los líderes del Senado estadounidense, tanto demócratas como republicanos, han señalado hoy que se han logrado progresos y avances significativos en las negociaciones que se llevan a cabo para permitir la reapertura del gobierno federal y aumentar el techo de la deuda del gobierno estadounidense, que está en 16,7 billones de dólares. Harry Reid y Mitch McConnell, los líderes del Congreso estadounidense, del Senado, sobre todo, Harry Reid, líder de la mayoría demócrata, y Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, han señalado que son optimistas, que se ha avanzado, pero que aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Entre tanto, se ha conocido de manera extraoficial que el acuerdo al que habrían llegado parcialmente las partes en el Senado tiene que ver con financiar el gobierno federal hasta el 15 de enero de 2014, permitir la negociación, llegar a la negociación de un proyecto de presupuesto de aquí al 13 de diciembre de este año y aumentar el techo de la deuda del gobierno estadounidense hasta el 15 de febrero del próximo año. Estos serían los puntos claves del acuerdo al que habrían llegado y que estaría siendo llevado a votación probablemente mañana. Una reunión que estaba pactada para este lunes en la Casa Blanca del presidente Obama y los líderes del Congreso, tanto demócratas como republicanos, fue postergada, dando tiempo a que avanzaran estas negociaciones aquí en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, no se ha dado a conocer cuándo podría dar nuevamente esta reunión. Entre tanto, el presidente Obama estuvo en un centro de caridad y voluntariado aquí en la capital estadounidense, Martha Stable, y desde ahí insistió en su mensaje a los republicanos de que deben desprenderse de alguna de sus pretensiones partidistas y que si no se logran avances significativos en las negociaciones esta semana, Estados Unidos tendría alta posibilidad de entrar en moratoria de pago y esto causaría efectos devastadores en la economía estadounidense. Así ha transcurrido este día número 14 de cierre del gobierno federal y las negociaciones entre republicanos y demócratas para salir de esta crisis presupuestaria. Es todo por ahora, Paco, vuelvo contigo a Estudios Centrales. Muy buenas noches. Buenas noches también para ti, Jefferson. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.